Hola mundo, es Daniela y hoy estoy usando mis lentes porque tengo un ojito que está un poquito enfermo entonces no me puedo poner lente de contacto Tuve la gran experiencia de ir a una fiesta de youtubers latinos o con videos para el mundo latino hace una semana más o menos en verdad estuvo super 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 chévere e hice un pequeño video acerca del evento que se lo voy a mostrar al final entonces esperense un momentito yo sé que muchos de ustedes son fans de Miss Me por mala suerte ella no pudo venir porque ya tenía planes ese día pero aunque no vino Miss Me, sí vino mucha gente que seguramente también reconoce por ejemplo Yo Home Girl o Reni en Corea o Emilio de Corea ellos todos estaban ahí yo fui con una amiga mía y en verdad la pasamos super bien fue super chévere, super chill si les gustó este video que les voy a mostrar en un ratito y quieren ver más videos de este tipo entonces al final del video les voy a dar un pequeño mensaje de las oportunidades que tendré para hacer eso en el futuro a finales de septiembre seguramente va a haber una fiesta muy grande en Seúl de todos los youtubers de Corea así que si quieren que haga algún tipo de video y quieren pedirme algo en particular que quieren hacer algo en particular al final del video les voy a dar un mensaje con instrucciones de cómo pedir ¿ok? así que espérense mientras tanto disfruten de este video ¡Ah! ¡está picante! Salud Te deberías poner mayonesa Porque mira, no me han hecho algo conseguido No le puse, no sé, yo me quiero hacer Pero está muy fuerte ¿Y acá? Sí, acá está bueno Un tatuaje en la espalda Me ha quedado en mi espalda, San Patricio Misteriosa, ella no hallaba Yo la estaba mirando desde que llegó De repente en su mirada En mis ojos entró Se estreñó en la vida Se acercó y sin decir nada Me agarró, pues en la cara Y a la vista me agarró Bayonesa Ella se note como siendo adverso Todo lo que te has tomado Se me subió pronto en la cabeza Mientras Raquel come su pollo Es un video, así que tienes que hacer acciones Acción 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 Bate que bate Bate, que bate, que bate chocolate Emilio Mayonesa Ella me hace como siendo mayonesa Con lo que me ha tomado Se me subió pronto en la cabeza No sé qué decir ¿Les gustó? El video fue muy corto, yo sé Pero en verdad, o sea, creo que muestra lo bien que la pasamos Yo sé que yo soy una vieja Entonces mi pregunta para ustedes es ¿Ustedes conocían la canción mayonesa? Porque en verdad, para mí, yo crecí con esa canción Y aunque es ridícula Me encanta Este, y bueno Cualquier oportunidad que tengo para mostrárselo a la gente Y mostrarle al baile Y no sé qué Bueno, ahí estoy yo y ahí lo hago Bueno Entonces, como les conté antes A finales de septiembre Seguramente no es No es así exacto No lo han confirmado Pero seguramente Habrá una reunión de todos los youtubers en Corea Los que puedan ir Y... Ay No Ay Ok Y... Yo voy a ir Entonces, si quieren que yo haga un video en particular Me pueden dejar el pedido, las recomendaciones abajo Pero, tienen que hacer varias cosas Número uno Darle un like a este video Número dos Estar suscritos a mi canal Número tres Es, por favor, ir a mi Facebook Y darle like a mi página en Facebook Voy a poner el link abajo ¿Ok? Cuando ya hacen todo eso Entonces, abajo en los comentarios Por favor Díganme qué es lo que quieren que yo haga ¿Quieren que haga un video como el que acabo de hacer ahorita? Que es básicamente un behind the scenes ¿Te muestro en verdad cómo es la reunión? ¿En verdad cómo se comporta la gente en un evento social? Si no Si quieren algo más específico Más estructurado Entonces, díganme ¿Quieren que conozca gente en particular Y que le hagas preguntas en particular? ¿Quieren que haga algún tipo de challenge? ¿Quieren que... Este... No sé Díganme Díganme Ustedes díganme a mí ¿Qué es lo que quieren que yo haga? No prometo poder hacer todo Pero digamos que Yo escogeré Las ideas que son las más populares O tal vez las que creo que va a ser más divertido en un video Y eso es lo que haré ¿Les parece? Mientras tanto Mientras esperan Por favor, vean otro de mis videos Aquí les dejo dos Este va a ser acerca de mi experiencia como la tiene en Corea Este va a ser mi video más reciente No sé si es en español o en inglés Pero no importa qué idioma será Siempre va a haber subtítulos En el otro idioma Si todo el mundo entiende Y si no se han suscrito todavía Ahí está mi cara Por favor, háganle click Y se pueden suscribir a mi canal Bye